¿Cómo marcha la situación? Este es uno de los delitos más lacerantes que hemos tenido en el país en las últimas décadas. Es un delito que ha estado además en una reunión y en el lanzamiento del plan con el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Yal. Se anunciaba incluso que este proceso ilícito ha venido siendo tapado con acciones civiles, es decir, letras de cambio y una serie de más, una incautación de bienes. Engloba otra serie de delitos, ¿no? Sí, venía siendo tapado, en realidad era una infamia lo que se venía haciendo alrededor del chulco y la usura. La información que vamos recibiendo hasta el momento realmente es importante. Comenzaremos los operativos de manera inmediata también con la Fiscalía General del Estado y vamos a darle un golpe contundente a este delito que, insisto, genera no solo es usura, sino también es sicariato, también es de extorsión, incluso plagio. Entonces hay una serie de delitos más que han venido como finales, pero que adicionalmente, sobre todo, ahora están afectando a nuestras familias populares. Es decir, esto se produce en mercados, esto se produce en zonas, en barras populares, enmiendas, etcétera. Entonces, vamos a atacar y ahí definitivamente ya la información que estamos recibiendo nos ha permitido determinar que no son hechos aislados, sino son bandas organizadas las que operan en el país. El tema de los desaparecidos, ministro, que también ha generado preocupación en el país, es con noticias de todos los días. ¿El señor Romo todavía continúa desaparecido? Mire, Carlos, aquí tenemos que diferenciar claramente entre lo que algún medio mercantilista ha querido plantear como un hecho que en realidad se ha desbordado en el país las desapariciones de personas y obviamente con el drama que vive cada familia. Correcto. Frente al drama que vive cada familia, definitivamente, cada una de estas tragedias debe ser tratada de manera diligente, de manera transparente, y esa es la respuesta que estamos dando a los familiares con reuniones permanentes con cada uno de ellos. Pero en cambio ya con la información estadística que da este medio mercantilista y específicamente Diario El Comercio, no podía ser de otra manera. Ellos plantean simplemente que existen cerca de mil noventa denuncias de desapariciones. Pero una cosa es las denuncias de desapariciones y otra cosa son los desaparecidos. Y le voy a plantear esto con un ejemplo simplemente a la ciudadanía para que me entienda mejor. Entre junio de este año y el 17 de julio de este año, es decir, en aproximadamente 50 días, las denuncias presentadas por desapariciones son de 140. 140. De esas 140 denuncias han aparecido y se han solucionado y se han resuelto de esas investigaciones con el encuentro de 122 personas. 122%. O sea, quedarían 18. 18, pero de esos 18, 9 personas han sido encontradas. Se han ubicado, se han reportado, se han reportado, se han muerto. Exacto. Entonces son 131 investigaciones que se han resuelto en cuanto a la desaparición. Y eso no lo menciona la información. Obviamente eso no lo menciona. Sí, efectivamente, hay 9 personas más que permanecen desaparecidas. Y ahí insisto que hay que marcar la diferencia entre la estadística, ¿no es cierto?, general y el drama que vive cada familia. Así que hemos conformado, la UNASE pasa a ser una dirección nacional de investigaciones de delitos contra la vida y desapariciones. Estamos poniendo a consideración del Consejo de la Policía Judicial que lo preside el Fiscal General para que se apruebe ya ese acuerdo ministerial y comencemos a operar desde esta otra perspectiva con este delito y con estas desapariciones que en realidad son un flagelo complejo que debemos resolverlo inmediatamente. Gracias, ministro. Gracias por estar con nosotros. José Serrano, ministro del Interior, 731.